¿Qué es la verdad que es la verdad que es la verdad que es la verdad que es la verdad. La verdad que es muy contento de los 55 oradores que hubo, de los 78. La mayoría ha ratificado que los contratos a petroleros se aprueben. Así que evidentemente que Catriel era el lugar para ser la sede de la audiencia por ser la ciudad más productora de hidrocarburos de la provincia de Río Negro. Creo que los legisladores el martes que vienen tienen que reflexionar, tienen que aprobar todos los contratos con las cuatro empresas, de las cuales le va a hacer muy bien a la gente, a los ciudadanos de toda la provincia de Río Negro y por supuesto a los ciudadanos y vecinos de Catriel que nos merecemos una reactivación digamos de la actividad petrolera para que nuestros desocupados, nuestras pymes tengan trabajo estable, que se aplique la ley 4818 que nos contiene, vamos a estar en la comisión de seguimiento y vamos a estar digamos con una lupa mirando todos los detalles para que las cosas salgan bien, para que las operadoras hagan las cosas como corresponden, o sea que estoy muy contento la verdad con ustedes también, la legislatura, con Tania Lastra que manejó muy bien la audiencia, con el vicegobernador, con todos los legisladores que vinieron, la verdad que una jornada espléndida, que uno tenía un poco de temor el día de ayer, pero la verdad que salió todo en forma excelente, y bueno creo que hemos sido buenos anfitriones, eso lo tienen que decir ustedes, pero muy contentos, la verdad que felices. Bueno, yo creo que el tema de los ambientalistas, no conocen bien el tema, digamos de lo que es el hidrocarburo, por ahí están muy ya sesgados, digamos en cuanto a la temática medioambiental, y bueno yo creo que debe primar todo lo que es razonable, que es la actividad petrolera, que uno lo sabe, como es el no convencional que es lo que vamos a aplicar acá en la provincia de Río Negro, es que ya estamos acostumbrados, excelentes técnicas, hay que pensar, o sea van a remediar los pasivos ambientales, o sea que no hay motivo como para tener miedo, es una actividad, toda actividad digamos genera algún pasivo ambiental, pero cada vez mucho menos, nosotros que tenemos 55 años digamos de extracción de petróleo, sabemos antes que teníamos piletones a cielo abierto, o lavaban los tanques de petróleo y lo tiraban directamente en el campo, bueno eso no sucede más, ahora se usan mantas no oleofílicas, y bueno y obviamente que queremos que en la provincia de Río Negro y que sea en Catriel, se instale una empresa de remediación medioambiental, para obviamente no tener más problemas. Así que son opiniones, pero la mayoría está a favor de las renegociaciones, así que contento y que yo creo que se va a aprobar en la legislatura el martes que viene.